No podés ver, leer o escuchar todo. Nosotros lo hacemos por vos. Hola, soy Fio Sargenti y vengo a adelantarte uno de los próximos estrenos más importantes del cine nacional. Cines, series, cómics, libros. Todos los lugares en los que se cuenta la historia tienen un espacio aquí, en Rock'n'Pop. Se viene la película de Gilda y ya hay una primera imagen oficial de Natalia Oreiro como la mítica cantante de cumbia. Gilda, no me arrepiento de este amor, se estrena el 15 de septiembre y hasta ahora solo se pudo ver un adelanto de menos de un minuto, muy poquito. A Oreiro se le suma Ángela Torres, que va a ser de la cantante cuando era más joven, y varios capos más como Rolly Serrano y Melingo. La película está dirigida por Lorena Muñoz, una documentalista que viene estudiando la vida de Gilda desde hace rato, y consiguió que la familia aceptara esta versión ficcionalizada de la vida del artista, con permiso para usar las canciones y todo. Natalia Oreiro también llevaba años tratando de interpretarla, así que finalmente se le dio a todo el mundo, y llega a los cines en septiembre, como les dije, cuando se cumplen 20 años de la muerte de la cantante. Cines, series, cómics, libros, todos los lugares en los que se cuenta la historia tienen un espacio aquí, en Rock and Pop.